Las textileras comunales garantizan la distribución de uniformes a precios solidarios. Recorrerán en junio a agosto diferentes espacios institucionales y comunitarios para ofrecer sus productos. Los monos van de 900 a 1200 bolívares. Las camisas tienen precios entre 700 y 900. Franelas varían desde 350 a 600. Mientras que los pantalones de gabardina oscilan entre 1500 y 1700 bolívares. Estos son los precios presentes en esta feria de empresas de producción social ubicadas en las instalaciones de Cantebé. Realmente me parece que la calidad de las telas es bastante buena. Los tamaños tienen que ver con las tallas, o sea son tallas completas. Y bueno, en cuanto a los precios, a comparación a las tiendas en el mercado, sí están un poco más bajos. Estos están un poco más bajos y bueno, bastante factibles. Pienso que es una oportunidad y de verdad que la calidad se ve súper bien, súper económica. Y bueno, la satisfacción para uno como trabajador y como beneficio que tenemos aquí gracias a la empresa. Oferta posible gracias a la perseverancia de los comuneros. Nosotros, el pueblo además organizado, en unidades productivas, en empresas de propiedad social, venimos trabajando de la mano para lograr satisfacer la demanda escolar con producción netamente nacional, de calidad y a un precio justo. Productores que aseguran no estar exentos de la guerra económica. Bueno, realmente nosotros tenemos un déficit de materia prima tomando en cuenta que hasta la fecha no somos un potencial productor en el área textil en cuanto a materia prima. La mayor cantidad viene importada, viene de otros territorios, lo que significa que de alguna manera hay algún oligopolio dentro del territorio nacional, donde los precios hasta los momentos no vienen siendo los más justos de acuerdo al requerimiento. 19 empresas socioproductivas impulsan el área textil en el distrito capital. Estas unidades están integradas por productores con más de 20 años de experiencia y desde 2012 cocen para beneficio de la comunidad. Sí producimos. Nosotros tenemos una producción aquí mensual, cuando se trata de la época escolar, de 6.000 franelas, 6.000 chemises, 6.000 monos, dependiendo la materia prima que tengamos en ese momento. Desde la comuna Antonio José del Sucre han afinado cortes, patrones y además diversificado su producción para ofrecer uniformes, bolsos, morrales escolares y otras prendas de vestir a precios solidarios. Manifestaron estar dispuestos a trasladarse a otras comunidades para llevar sus productos. Pueden contactar a la señora Nori Serrera al 0416 902 2803. Jocelyn Jiménez, La Noticia.